para hacer nuestro mini ramo de la mujer maravilla voy a estar utilizando la mitad de una hoja tamaño carta en color rojo y otra en azul rey a las cuales les voy a hacer marcaciones de un centímetro después de eso las voy a recortar de manera en que nos queden estas tiras voy a tomar cada una de las tiras y las voy a enrollar justamente como te muestro en la pantalla no es necesario que al inicio coloques pegamento simplemente las vas enrollando y dando forma ya cuando termines de enrollar toda la tira colocas un poquito de pegamento ya sea silicón frío caliente o pegamento en barra y listo recuerda que este paso lo vas a repetir con cada una de las tiras que vayas a estar utilizando para hacer tu mini ramo una vez teniendo esto vamos a recortar un círculo de un tamaño adecuado en una hoja color rojo y voy a tomar los rollitos al cual de un solo lado le voy a colocar un poquito de pegamento y lo voy a estar pegando justamente en el círculo yo voy a dividir como que la mitad del círculo de un color y la mitad de otro color para que sea como que la simulación o la separación de los colores pero tú puedes hacerlo todo revuelto o de la mejor manera que te guste ya una vez que termines de pegar todas tus flores se debe de ver de la siguiente manera después de esto vamos a recortar de una hoja amarilla o del color de tu preferencia un cuadrado que mida 8 por 8 centímetros el cual vamos a enrollar en forma de cono de helado para esto vamos a utilizar un poco de pegamento de tu preferencia para sujetarlo en caso de que te llegara a quedar un poco disparejo de la parte de arriba simplemente lo recortas al mismo tamaño que el lado contrario y listo una vez teniendo este paso vamos a rellenar nuestro cono o nuestro ramo para esto yo utilizo un pedazo de papel china también puedes utilizar un pedacito de hoja que tengas por ahí un pedacito de periódico o incluso algodón vamos a tomar nuestras flores y vamos a recortar la hoja que sobresale después de esto lo vamos a medir con el cono en caso de que te lleguen a quedar un poco grandes las flores como fue mi caso le podemos quitar las florecitas que ya consideremos necesarias para que encaje muy bien una pieza con la otra o si en caso de que te lleguen a faltar es decir de que las flores te queden muy pequeñas o que el espacio se vea muy vacío puedes hacer más rollos para que puedas completar tu ramo recuerda que antes de colocar pegamento debemos tomar en cuenta que la pieza si encaje ya una vez teniendo esto colocamos pegamento por la parte de atrás y pegamos como parte de la decoración yo hice la silueta del logo de lo que viene siendo la mujer maravilla en videos anteriores les he comentado que pueden calcar la imagen directamente de la pantalla de su celular ponen la imagen y encima ponen una hoja color blanco y la calcan para que les quede un poco mejor yo lo hice manualmente o sea como que hacía el tanteo y siento que no me quedó tan mal la vamos a recortar y la vamos a pegar justamente en el centro del ramo si se te llega a complicar mucho este paso puedes ir a una papelería o a una tienda de regalos y puedes conseguir papel decorativo o papel de cumpleaños o de regalo que tenga la imagen de tu personaje lo recortas y lo pegas y listo y así fue como nos quedó nuestro mini ramo de la mujer maravilla si el video te gustó apóyame dejando un like te invito a que pases por el canal te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada de que yo suba un nuevo video yo soy Mitzi y nos vemos en el próximo tutorial bye bye